Gracias Y hoy están las mujeres de esta noche Hablando de mujeres y traiciones Se fueron con sus las botellas Tendieron que cantar a mis canciones Y yo canté a unas dos en contra de él De pronto que se acerca un caballero Su peruña pintaba algunas canas Dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las gafas Dijo que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¿Dónde están las mujeres y vidas? ¡Qué bonita la gente de Carlos! Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el arco hecha a pedazos Más que nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a nada de nada Y esa es mi madre Pudieramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres, mujeres tan divinas Corrojé de otro camino que adoraras Mujeres, mujeres tan divinas Corrojé de otro camino que adoraras Mujeres, mujeres tan divinas